Muy bien, comencemos. Vamos a ver la mejor configuración para un mayor rendimiento en el programa Krita. Aquí tengo la versión 3.3 que también les servirá si ustedes tienen otra versión como la 3.2 la cual es de 32 bits por la cual quiero mostrar más o menos cómo funciona este mayor rendimiento. Voy a ir al archivo y voy a crear un nuevo documento. De aquí voy a hacer una configuración bastante alta o sea voy a ver voy a hacer una resolución de casi 3 voy a poner 2500 2500 píxeles por 3500 esto sería una resolución bastante alta incluso para mi pc lo cual generaría cierta lentitud pero voy a mostrarles de esta forma cómo se mejora el rendimiento para que vean voy a dejar en lo que es la profundidad la profundidad entero lo que es entero de 8 bits canal para que mi documento no pese tanto voy a crear el documento y aquí creamos el documento como pueden ver el documento ya tiene aquí abajo dice la resolución 2500 x 3500 píxeles y ya tiene un peso de 34 o perdón 33,4 megabytes como verán ven tengo una lentitud en el rendimiento de mi programa pero vamos a ver cómo mejorar esto lo que vamos a hacer esto está en esta versión tanto en la 3.2 como 3.3 vamos a ir a preferencias aquí vamos a ir a configurar crita y en configurar configurar crita vamos a ir a lo que es pantalla en pantalla aquí en pantalla vamos a activar lo que es hacer aceleración gráfica de lienzo aquí en automático vamos a dejar open gl pueden después probar lo que es direct 3d 11 pero voy a dejar open gl y aquí vamos a poner en vecino en lo que es modo de escalado vamos a poner filtrado de alta calidad o podemos probar después en trilineal pero voy a poner en alta calidad y voy a poner aquí activar usar buffer de texturas esto es importante activar esto y es también importante que en modo de escalado pongamos lo que sería por lo menos estas dos opciones filtración trilineal o el filtrado de alta calidad voy a dar en aceptar una vez hecho esto voy a ir a ver aquí en las pestañas de aquí arriba ver y voy a voy a activar lo que es modo de vista previa y como pueden ver ahora crita tiene un mejor rendimiento incluso cuando estoy grabando y en una resolución de 2500 3500 que es muy alta incluso para mi pc pero como pueden ver crita funciona bastante bien obviamente que en trazos largos tengo un retraso pero como pueden ver hay un buen rendimiento en lo que tiene que ver con el programa crita esto es muy importante verlo entonces como quedó claro es importante en tanto ir a preferencias configurar crita y ustedes van viendo lo que es aquí no lo que es la aceleración de gráfico de lienzo puede ir probando lo que es tanto en el modo de escalado el filtrado de lo que es línea localidad pero siempre es importante tenerlo en alto para que una vez saliendo de aquí cuando vayamos a lo que es la vista previa o lo que es el que acá en la pestaña ver el modo de vista previa funciones porque si ponen el filtrado muy bajo el modo de vista previa rápida no va a funcionar entonces es necesario estos buenos puntos otra cosa sería ver lo que es otra vez en preferencias configurar crita lo que es el rendimiento bueno aquí los rendimientos como saben siempre o como han visto como han visto en otros vídeos a veces es importante desde no activar estas tres opciones lo que es esto de los reportes y si activar lo que es desactivar optimización vectorial aunque podríamos probar ahora a ver cómo funciona y realmente no hay muchos cambios pero ustedes pueden ir probando viendo cuál es su mejor performance o cuál es su mejor rendimiento en esto otra cosa también quería agregar en este caso yo llevé mi diencio a 2500 x 3500 píxeles perdona resolución y como saben en lo que es con preferencias configurar crita una vez más en lo que es el rendimiento aquí como pueden ver yo tengo una memoria de 8 gb por lo cual le dejé un espacio hasta de 2000 gb en lo que refiere al en lo que refiere a lo que va a ser el peso del archivo yo aquí lo dejé en 50 por ciento o sea que voy a tener una capacidad en lo que es del archivo como saben aquí abajo en 2500 ven que dice 70 megabytes voy a tener una capacidad de hasta un giga eso también es importante cuando ustedes van agregando capas como saben en crita en este sentido por ejemplo voy a agregar unas cuantas capas y empiezo a a elegir colores por ejemplo voy a elegir un negro y empiezo a pintar no como saben una vez que voy agregando colores voy poniendo otras cosas así como ven la capacidad del archivo la capacidad de la memoria del archivo como ven van a va aumentando a medida que van agregando capas y a la vez vayan agregando colores en su trabajo bueno esto ha sido lo que es una rápida vista de lo que es la mejor configuración para un mejor rendimiento en lo que tiene que ver en el programa crita en la versión 3.3 o 3.2 espero que les haya sido de ayuda cualquier duda si bien no soy un experto en pc cualquier duda deje en un comentario y veré si puedo ayudarlos con alguna duda que tengan o alguna experiencia que tenga con esto y avísenme y de paso dejen en los comentarios cómo les fue a ustedes con este tipo de configuración